Apoyo la cabeza en la ventana congelada y siento en todo el cuerpo el traqueteo del motor. Me gusta cuando el galgo se refleja en las fachadas, otra madrugada estoy en la ruta con vos. Los guiños de las luces no son saludos ni despertadores, seguro está la móvil pasando el puente o el parador, si nos paran hoy mamá no dejemos nada arriba. Los del fondo están de vivos, son de los peor. Y ahora que ya soy un hombre a veces vuelvo a la frontera y nunca encuentro la manera de hacerme parte del camino, como cuando iba contigo volviendo a casa del Brasil. La sirena, los milicos y las camionetas son como del paisaje pero se hacen sentir igual. Nos bajan a empujones en la entrada de castillos y te alumbran a la cara como a un animal. Vacían la bodega y tiran todo en la banquina, el que está a cargo te dice dame esas dos botellas de wiki. Y como si fuera un sacramento me miras y me decís, mi cielo por el amor de Dios rompelas contra el piso. Y ahora que ya soy un hombre a veces vuelvo a la frontera y nunca encuentro la manera de hacerme parte del camino, como cuando iba contigo. volviendo a casa del Brasil. Volviendo a casa del Brasil. La grasa del Brasil. En el mundo me dejéis. La razones en los peor. Junta. Trabajo areas. бесconex cucina. Volviendo a casa de Brasil 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 Volviendo a casa de Brasil